Ya está jefe, última parada. Aquí es donde tienen a Eleanor. Su madre está usando a Adam para llenar de mentes y recuerdos a Rapture a la pobre chica. Cree que la convertirá en una santa. Si no me equivoco, Eleanor está en un lugar muy oscuro bajo la sede de Fontaine. Y para que sigas con vida, hay que encontrarla rápido. Entra en Fontaine Futuristics. ¿Qué? Que remitan los desórdenes. Aunque es una desgracia haber tenido que tomar estas medidas, debo admitir que es gratificante ver este edificio condenado. Fontaine ha desaparecido. Lam ha desaparecido. O casi. Al fin estoy solo. Solo con mi ciudad. Bueno, vamos a Fontaine Futuristics. Aparentemente, Ryan se lo vio loquillo. Porque nadie hacía su voluntad. 9 de octubre de 1967. Hola. Me llamo Gilbert Alexander. Y para cuando oigas esto, estaré clínicamente loco. Estoy grabando estos diarios como precaución. En un último intento por ayudar a tratar conmigo a cualquiera que pueda amenazar. Mi próximo mensaje te espera tras el control de seguridad. El bioscáner se asegurará de que estás lo bastante cuerdo como para usarlo. Gil Alexander. Según creo, estuvo involucrado en el desarrollo de Big Daddy desde el principio. Tendría algo que ver contigo y con Eleanor, hijo. Fue el que me convirtió en Big Daddy. Yo, Johnny arriba. En el mar. La vida es más sabrosa. Entonces, Lam desapareció. Frank Fontaine desapareció. Alias Atlas. La desapareció. Todos los enemigos de Ryan. Que no hacían su voluntad. El estafador, el psicólogo. Y ya. Estás despedido. Estás despedido. Está robando su propia empresa. Adam de la empresa. De las reservas de la empresa. Lo he visto pincharse. Registrarlo. Pero, señora, se lo ha metido todo. No queda nada. Señor A. Soy tu jefe, chico. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Él es magro. Ahora se acuerda. Tarde, amigo mío. Muy tarde. Tarde, amigo el toque. Despedido. Cesado. ¡Fuera! Espero que os haya parecido instructivo a todos. ¿Quién eres con que quieres seguir llenándote los bolsillos a cuenta de Fontaine, no? Yo soy la persona jurídica de esta empresa. Soy Alex Magno. Una compañía. Es como un organismo, amigo mío. Puedo echarte al océano con solo estrujármela un poco. Igual que si me hara. Alex Magno. Desde la videollamada. Pues... Se incumplió lo que dijo, se volvió loco. Vip-ba-da-vip-da-vip-da-vip-da. Vip-ba-da-vip-da-vip-da-vip-da-vip-da-vip-da-vip-da. Alex Magno? ¡Mierda! Tiene que ser Gil Alexander. El mismo que dejó el mensaje que estamos siguiendo. Según parece. Está como una chota. 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 Encuentro. ¿Todos se vuelven locos en Rapture o qué? FONTAIN FUTURISTICS Pfff, anuncio a Tony, como han quitado... INICIANDO BIOS STANNER HOLA IDENTIFICANDO NIVEL DE ACCESO IDENTIFICADO SUJETO CLINICO CLASIFICACIÓN PROTECTOR DESIGNACIÓN DELTA DELTA ESTADO FINADO PERROR ACTUALIZANDO DEDO ESTADO UN MOMENTO POR FAVOR ¿QUÉ ES ESTO? MI SECRETARIA RESPONDE POR TI DELTA, EH... Eres uno de los antiguos protectores, ¿verdad? UN GRAN PRODUCTO DELTA EXCELENTE EL DURADERO Oye, no mires ahora, pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina Oye, tranquilo viejo Oye, tranquilo viejo ¡Soy el Johnny! ¡Soy el Johnny! ¡Soy el Johnny! ¡Johnny! ¡Soy el Johnny! 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 Hola Me... Me he expuesto a una dosis masiva de Adam Para cuando oigas esto Habré activado todas las defensas de las instalaciones Tú, amigo mío, tendrás que atravesarlas Y acabar conmigo Espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo... Ah, una buena noticia. Puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz para entrar en la sala de seguridad. La contraseña es Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei. Diga la contraseña para entrar. Agnus Dei. Acceso concedido. Saludos, Bill Alexander. Agnus Dei. Te he oido. Mi imagen es propiedad de la compañía del S***. Igual que tú, no volveré a permitírtelo. ¿Por qué no? Somos amigos. Tú me conoces. Agnus Dei. Agnus Dei. Diga la contraseña para entrar. Te lo advertí. Cuando estás recaído y la vida parece un asco, coges el coche y hay un atasco. Te falta el canto de un duro para pasar de enano a forzudo. ¡Más fuerte y más venen es el que pasa por Ponte! Acceso del enegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo. Busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio. Delta, no pierdas el tiempo. La sala de seguridad no está a tu alcance. Si de verdad quieres ayudar, hay que fregar los baños. Aquí tienes un par de empleados de ayuda. ¡Pues oro, puto parásito! ¡Desde la salvación! ¡Despedido, despedido, despedido! Por falta de experiencia laboral, os te mato. Yo diseñé esa máquina Delta. La manoseas como un babuino amoroso. Si no soy yo, ¿quién? Oye, ¡Me encanta, caray! ¡No te atreves a dar la cara! ¡Qué cara, una amiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Ah! ¡Sí! ¡Fuera! ¡No! Hola Vámonos Sí, felicidades Le has ganado una batalla mental a un electrodoméstico No te atrevas a tocar ese relé de señales Delta Vale 10 veces más que tú Esto sería Alpha Los primeros Big Daddy Los enjambres se ocultan en los enemigos caídos esperando nuevas presas Excelente Cada rayo afecta a más de un enemigo Cárgalo para desencadenar una tormenta letal 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 Ya tengo A vijitas, se le ve el 3 Municiones, municiones Ah, se me da Ups Voy sin querer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sé lo que pretendes! ¿Quieres quitarme el puesto, verdad? ¿Con tu historial? ¿Sabes a qué tipo de personas metemos en ese traje que llevas? ¡A criminales, Delta! ¡Toda la sala de junta se reiría de ti! ¡Fuera de la ciudad! ¡Soy un criminal! ¡Así se hace, hijo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suelta a esa ninja monstruo! ¡Suelta a esa ninja! ¡Gracias! Otro... Entonces los Big Daddy son criminales.